Hola a todos, bienvenidos. En este vídeo vamos a explicar la tercera ley de Mendel. Antes de hacer la explicación vamos a repasar brevemente las leyes primera y segunda. Si no habéis visto el vídeo anterior podéis buscarlo en la lista de reproducción. Y si recordáis, la primera ley de Mendel lo que nos decía es que si nosotros en un carácter mendeliano, en el que tenemos dos alelos, dos alternativas para un gen, si cruzamos dos razas puras, si decir raza pura es lo mismo que decir homocigoto, aquí cruzamos un homocigoto dominante con semilla amarilla y un homocigoto recesivo con semilla verde, lo que vamos a obtener es una F1, una primera generación filial, que es toda uniforme, que manifiesta como rasgo el del progenitor dominante, en este caso el carácter dominante es el amarillo, y todos estos individuos de la F1 son heterocigotos. Entonces la primera ley, el primer principio mendeliano, que es el principio de uniformidad, lo que nos dice es que al cruzar dos líneas puras, dos homocigotos, toda la descendencia es uniforme. Para obtener la F2, la segunda generación filial, lo que hacemos es cruzar entre ellos a los individuos de la F1. Como en este caso son todos iguales, son todos heterocigotos, el cruzamiento que nos daría lugar a la F2 sería este de aquí. Dos heterocigotos cruzados entre ellos originan este tipo de descendencia. Fijaos en una cosa, aquí en la F2, una de las cosas curiosas que ocurre es que esta semilla de color verde, que parecía que había desaparecido aquí en la F1, vuelve a aparecer otra vez, vuelve a manifestarse. Es decir, que el color verde de la semilla se salta a una generación y está presente en la generación parental. No está presente en el fenotipo de la F1, aunque sí está el alelo presente, pero no se manifiesta en el fenotipo porque es un alelo recesivo. Pero sin embargo, es un alelo que sí puede transmitirse y se transmite a la siguiente generación. Y nos aparecen en un 25% este tipo de semillas en la F2. La segunda ley de Mendel lo que nos decía era que esto solo es posible, esto que acabamos de comentar, si los alelos de un gen, en este caso el gen color de la semilla, se separan a la hora de formar gametos. Bueno, si tenéis alguna duda sobre estas dos leyes, miráos el vídeo anterior y nos vamos a la tercera ley de Mendel. La tercera ley de Mendel, el tercer principio mendeliano, es el principio de transmisión independiente. Y lo que nos dice este principio es que los alelos de dos caracteres se transmiten independientemente. Hasta ahora, en la primera ley y en la segunda, hemos estado considerando un solo gen, un solo carácter. Y hemos considerado el carácter color de la semilla. Pero ahora, para explicar la tercera ley de Mendel, tenemos que añadir algún otro carácter. Porque la tercera ley de Mendel trata sobre dos caracteres estudiados al mismo tiempo. Entonces, añadimos al color de la semilla que presenta dos alelos, dos variantes, amarilla y verde. Añadimos el carácter forma de la semilla, que también va a tener dos alelos. El alelo dominante, que determina semilla lisa, y el alelo recesivo, que determina semilla rugosa. Como siempre, en genética mendeliana, las letras mayúsculas para los alelos dominantes, y las letras minúsculas para los alelos recesivos. Entonces, si nosotros partimos de una generación de parentales, de una generación P, en la que cruzamos dos individuos homocigotos dobles, de este tipo, cruzamos estos individuos que tienen semilla lisa y amarilla, con estos que tienen semilla verde y rugosa, lo que va a ocurrir, teniendo en cuenta la segunda ley de Mendel, es que estos alelos se separan para formar gametos, estos alelos de aquí también se separan para formar gametos, también estos y también estos, y luego, todos estos alelos que se han separado, siguiendo la segunda ley de Mendel, se nos van a combinar, de este modo que veis aquí, para producir estos gametos. Estos individuos doble homocigotos dominantes de aquí, van a formar gametos de este tipo. Y estos individuos doble homocigotos recesivos de aquí, van a formar estos gametos. Cuando crucemos estas dos variedades de plantas, y estos gametos se unen, toda la descendencia va a ser de este tipo, dobles heterocigotos. Por lo tanto, vamos a obtener una F1, tal que así. Todo este paso, todo este razonamiento, nos lo podíamos haber ahorrado, simplemente aplicando la primera ley de Mendel. Fijaos que esto que tenemos aquí dibujado, es exactamente lo mismo que aquí, pero aquí tenemos un gen con dos alelos, y aquí tenemos dos genes con dos alelos cada uno. Y es lo mismo porque aquí cruzamos dos homocigotos, y obtenemos una descendencia uniforme y parecida al progenitor dominante, y aquí también cruzamos dos homocigotos, solo que para dos genes, y obtenemos una F1, que es fenotípicamente igual que el progenitor dominante. Entonces, ahora vamos a hacer el cruce de estos individuos entre ellos, para obtener la F2. La segunda generación fial siempre la obtenemos, cruzando entre ellos los individuos de la F1, como en este caso son todos iguales, cruzaríamos dos de estos entre ellos. Siempre os recomiendo, en los problemas de genética mendeliana, que hagáis los cuadros de genotipos y fenotipos, porque eso facilita mucho ver las cosas. Recordemos que estamos estudiando dos genes, hay un gen para el color de la semilla, que tiene dos alelos, los alelos son las alternativas, las variantes que hay dentro de ese gen, aquí tenemos el alelo semilla amarilla y el alelo semilla verde, y tenemos otro gen para la forma de la semilla, también con dos alelos. La forma de la semilla, en este caso puede ser lisa o puede ser rugosa. Agrupando los alelos de dos en dos, porque cada planta hereda un alelo de un progenitor y otro alelo del otro progenitor, igual que nosotros que heredamos la mitad de nuestros cromosomas de nuestro padre y la otra mitad de nuestra madre, agrupando los alelos de dos en dos, tenemos los genotipos, que son los alelos que están presentes. Y teniendo en cuenta que va a haber un alelo recesivo y otro dominante, sabiendo lo que determina cada alelo, podemos obtener los fenotipos correspondientes. Fijaos que en los heterocigotos, que llevan un alelo de cada tipo, el alelo recesivo, la letra minúscula, está presente, se transmite a la descendencia, pero no se manifiesta en el fenotipo. Y estas plantas de aquí van a ser amarillas y estas plantas de aquí van a tener semilla lisa. Bueno, pues una vez aclarado esto, decíamos que para obtener la F2, la segunda generación filial, lo que hacemos es que cruzamos dos individuos de la F1 entre ellos. Para poder hacer este cruce, lo primero que tenemos que preguntarnos es ¿qué gametos, qué tipos de células sexuales van a formar estas plantas? ¿Qué granos de polen y qué osferas van a formar estas plantas para dar lugar a la siguiente generación? Bueno, pues lo que hacemos es separamos los dos genes. Tenemos el gen para el color de la semilla y tenemos el gen para la forma de la semilla. Así es como son los individuos que estamos cruzando. Si tenemos en cuenta la segunda ley de Mendel, que es el principio de la segregación, los alelos se separan para formar gametos en un gen y también en el otro gen. Y luego, estos cuatro alelos que se han separado, la tercera ley de Mendel lo que nos dice es que se van a combinar dando lugar a estas cuatro posibilidades. Esto es lo que significa la transmisión independiente. Si la transmisión no fuese independiente, en vez de obtener todas estas cuatro posibilidades, obtendríamos o estas dos de aquí o estas dos de aquí. Que se obtengan estas cuatro es lo que significa que los alelos se transmiten de forma independiente. Esta ley, por cierto, solamente se cumple si los genes que estamos considerando están situados en distintos cromosomas. A Mendel le salió bien esto, obtuvo estos resultados, porque los siete caracteres que estudió en el guisante están situados en siete cromosomas diferentes. Pero esta ley de Mendel no siempre se cumple. Vamos a explicar un poquito más esto. Imaginaos que esta es la célula que va a sufrir la meiosis para dar lugar a los gametos. Tenemos un individuo que es un doble heterocigoto y aquí he dibujado dos pares de cromosomas homólogos. La planta del guisante tiene siete pares de cromosomas, pero solamente he dibujado dos para que se vea con más claridad. De estos cuatro cromosomas que aparecen aquí dibujados, ¿cuáles son los cromosomas homólogos? Si recordáis, los cromosomas homólogos son los que llevan la misma información genética, los mismos genes. No necesariamente los mismos alelos, pero sí los mismos genes. Entonces, este cromosoma sería el cromosoma homólogo de este otro. Estos dos son homólogos entre ellos y este otro cromosoma es el homólogo de este. Estos dos entre ellos también son cromosomas homólogos. Mismos genes y en este caso distintos alelos. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Cuándo esta célula, cuando esta planta fabrique sus gametos? Lo que va a pasar es que durante el proceso de meiosis, los cromosomas homólogos se van a enfrentar entre ellos en la primera división de la meiosis y eso puede suceder de dos maneras. Puede suceder, y en algunas meiosis sucederá, esto que veis aquí arriba. Y los cromosomas homólogos se van a enfrentar entre ellos este con este y este con este, tal y como veis aquí. Pero, esto sucederá en algunas divisiones meióticas. En otras ocasiones, en otras divisiones meióticas, lo que sucederá será esto de aquí abajo. Que los cromosomas homólogos se van a enfrentar, pero dispuestos de este modo. Y cuando finalice la división y se formen los gametos correspondientes, ¿qué es lo que va a suceder? Pues que en las meiosis en las que se hayan colocado así los cromosomas homólogos, cuando se produzca la división, vamos a obtener gametos de este tipo y gametos de este tipo. Sin embargo, si los cromosomas homólogos se han colocado, como vemos aquí abajo, lo que vamos a obtener es, cuando finalice la meiosis, gametos de este tipo y gametos de este otro tipo. Y como digo, en algunas ocasiones va a suceder esto de aquí y en otras ocasiones va a suceder esto de aquí abajo. Entonces, al final, lo que tenemos es que se nos van a formar estos cuatro tipos de gametos. Y decimos que la tercera ley de Mendel, precisamente lo que nos predice, es que se forman estos cuatro tipos de gametos. Ahora vamos a imaginar que los alelos que estamos considerando, en vez de estar situados en cromosomas diferentes, estuviesen situados en el mismo cromosoma. Fijaos, aquí lo que tenemos es que el gen color de la semilla y el gen forma de la semilla están en el mismo cromosoma. Si esto fuese así, de este modo, aquí ya no se cumpliría la tercera ley de Mendel. Porque cuando se produjese la meiosis, en este caso, estos dos cromosomas homólogos se separarían y se formarían gametos de este tipo y gametos de este tipo. Aquí ya estaríamos fuera de la genética mendeliana. Y cuando dos genes están situados en el mismo cromosoma, se van a formar gametos o dos de este tipo o dos de este tipo. No vamos a profundizar mucho más en esto porque no es el objetivo de este vídeo, pero simplemente comentar que esta tercera ley de Mendel, esta ley de transmisión independiente que predice estos cuatro tipos de gametos, al considerar dos caracteres, solamente se cumple si los dos genes que estamos considerando están en cromosomas distintos. ¿Vale? Quedaos con esa idea. Bueno, ahora que ya sabemos qué tipos de gametos forman estos individuos, que son los dos iguales, ya podemos hacer el cuadro de Punet para poder averiguar la descendencia. Entonces, colocamos en vertical los gametos de un progenitor, en horizontal los gametos del otro progenitor y cubrimos la tabla, cubrimos el cuadro para averiguar qué descendencia es la que se forma. Y estas son las combinaciones que aparecen para los descendientes. Estas combinaciones que aparecen para los descendientes, lo que nos va a interesar más analizar de ellas es contar cuántos individuos hay de estas cuatro clases fenotípicas que aparecen aquí. Si os fijáis, los individuos que tengan este fenotipo que veis aquí, A mayúscula barra B mayúscula barra, estas barritas blancas significan que estos individuos tienen un alelo A mayúscula y el otro alelo para el gen color de la semilla pues podría ser de cualquiera de los dos tipos. Es decir, que estas plantas podrían ser así o podrían ser así. Lo mismo para este gen. Colocamos esa barrita cuando no sabemos qué alelo es el que va colocado ahí. Bueno, pues estas plantas que tengan este fenotipo que vemos aquí van a ser plantas con semilla amarilla y lisa. Estas de aquí serán, tendrán semilla verde y lisa. Estas tendrán semilla amarilla rugosa y estas semilla verde rugosa. Vale, os propongo un ejercicio que consiste en que os vayáis al cuadro de Punet de la F2 que acabamos de hacer y que contéis cuántos de los 16 individuos totales que hay, cuántos hay de cada uno de estos cuatro tipos. Vale, si queréis podéis pausar el vídeo y la respuesta va a aparecer en 3, 2, 1. Estas son las proporciones que nos van a aparecer en una F2 mendeliana al considerar dos caracteres. Vale, de los 16 descendientes totales que aparecen hay 9 que tienen este fenotipo, 3 que tienen este fenotipo, otros 3 que tienen este fenotipo y solamente uno que es este de aquí que tiene este fenotipo. Vale, estas proporciones es interesante memorizarlas así tal cual, 9, 3, 3, 1. ¿Por qué? Porque son las proporciones típicas que siempre siempre aparecen en una F2 mendeliana y son las proporciones que se alteran cuando tenemos una relación de epistasia entre dos genes. Aquí en este vídeo no vamos a explicar la epistasia, para eso haré otra serie de vídeos, pero puede ocurrir y de hecho ocurre que a veces en dos genes se produce entre ellos una relación que llamamos la relación de epistasia y que se detecta entre otras cosas porque se alteran estas proporciones en la F2. ¿Vale? Aparte de eso también facilita mucho resolver algunos problemas pues tener clara, tener en la memoria esto. Entonces yo os recomiendo que estas proporciones fenotípicas de la F2 las memoricéis así tal cual, 9, 16 avos, 3, 16 avos, 3, 16 avos y un 16 avos estos serían los fenotipos ¿Vale? Bien, y con esto terminamos el vídeo espero que lo hayáis entendido espero que os haya servido si tenéis alguna duda me la podéis dejar en los comentarios y nos vemos en próximos vídeos. Chao.